La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se va a esclarecer lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 y se va a conocer la verdad. El compromiso y la primera orden directa que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración a todos los integrantes de su Gabinete de Seguridad es aclarar los hechos que ocurrieron en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas, así lo indicó Sánchez Cordero durante la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.